Y aquí tienes otro de los juguetes que solamente se esmeran conseguir en impecables condiciones para ti, cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está el juguete que a ti siempre te ha encantado, Nissan 370Z, año 2011, escuchaste bien, Nissan 370Z, año 2011, pero lo espectacular, lo sorprendente, lo espléndido de este super auto, es que solamente tiene 7000 millas de uso, pintura original, un solo dueño, y en él te vas a enamorar porque está precioso. Observa bien este video y no lo pierdas, porque esto es una pieza de colección. Observa su pintura en relucientes condiciones, observa sus aros anchos y finos, su spoiler, y oiga, con 7000 millas, nunca han fumado dentro, oiga, esto es el juguete que debes tener en tu marquesina. Mira que precioso, 370Z, año 2011, con tan solo 7000 millas. Observa sus aros de aluminio, anchos y finos, observa sus discos, observa sus gomas, y obsérvalo por debajo, en impecables condiciones, como te garantiza, y como se esmera en conseguirlos, Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones premium, en condiciones prime, observa el área frontal, sus discos, sus gomas, y la suspensión, en espectaculares condiciones, como solamente Magic Auto Corp. Desde Ponce, se esmera en conseguirlos. Aquí no hay trucos, aquí la magia es la mayor calidad. Ahora quiero que te deleites con el interior, que está brutal. Observa sus paneles, hasta los plásticos de nuevo todavía tiene, por supuesto, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa su tapicería, con su costura gris. Observa sus butacas, en espléndidas condiciones. Alfombras originales, observa la consola central. Por supuesto, estándar, seis cambios. Observa sus relojes racing. La butaca del pasajero, en espléndidas condiciones, al igual que los paneles, con los plásticos todavía. Observa las alfombras. Quiero que observes los plásticos de la visera. Observa el guía, cubierto en piel. Esto parece que lo guiaban con guantes, súper nuevos, y con tan solo 7000 medidas de uso. Oiga, esto es único en el mundo. Observa sus controles del Bluetooth, del cruise control. Si quiero que observes por aquí, el millaje original. Sigue deleitándote con todos los detalles. Esta unidad viene con llave inteligente. Observa la parte posterior, su spoiler. Observa su doble salida de Mosfers. Observa su spoiler de baúl. Y ahora quiero que observes bien el área de carga en impecables condiciones, como te garantizan conseguirlos Magic Autocorp. Te quiero recordar que Magic Autocorp cuenta con financiamiento a través de todos los bancos que trabajamos con todas las compañías de seguros, donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta, para que el pago de este Super Nissan 370Z año 2011, con tan solo 7000 medidas de uso, se acomode en tu presupuesto. Y ahora, quiero que veas el motor, 6 cilindros, observa las dobles, entradas, oiga, pintura original, un solo dueño. Si se quiere economizar un capital versus comprar lo nuevo, ya Magic Auto encontró el juguete que usted se merece. Dime que no está precioso este Super Nissan 370Z año 2011, con tan solo 7000 millas de uso, que solamente se esmera en conseguir, en impecables condiciones para ti, Magic Autocorp, desde Ponce, y recuerda, solo es Magic.